A tus pies Arde mi corazón A tus pies Te entrego lo que soy Es el lugar De mi seguridad Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies A tus pies Arde mi corazón A tus pies Te entrego lo que soy Es el lugar De mi seguridad Donde nadie Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Me perdonaste Me acercaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Me levantaste Y hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies 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 Y aquí permaneceré Mostrado a tus pies Y aquí permaneceré A los pies de Cristo Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré A los pies de Cristo Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré A los pies de Cristo No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Queremos estar a tus pies, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Siento que sin ti mi vida es nada Y que sin tu amor no viviré Estoy confundida de tal manera Quisiera, quisiera ahora mismo te pudiera ver Siento que sin ti mi vida es nada Y que sin tu amor no viviré Estoy confundida de tal manera Por favor, Señor, ayúdame ¿A dónde iré? 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 ¿Qué va sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? ¿Qué va sin ti? Si tú eres el fuego que me quema Quiero sentirte de mil maneras ¿A dónde iré? ¿A dónde iré Jehová sin ti? Siento que sin ti mi vida es nada Y que sin tu amor no viviré Estoy confundida de tal manera Quisiera ahora mismo te pudiera ver Siento que sin ti la vida es nada Y que sin tu amor no viviré Estoy confundida de tal manera Por favor Señor ayúdame ¿A dónde iré Jehová sin ti? ¿A dónde iré Jehová sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema Quiero sentirte de mil maneras ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema Quiero sentirte de mil maneras ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro Fuera de ti, nada deseo, Señor Si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro Fuera de ti, nada deseo, Señor Cristo Jesús Eres mi plenitud Cristo Jesús Eres mi plenitud Y si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi amado, mi tesoro Si te tengo a ti, nada deseo, Señor Con su garganta Si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro Fuera de ti, nada deseo, Señor Y si te tengo a ti, nada deseo, Señor Y si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi amado, mi tesoro Fuera de ti, nada deseo, Señor Y si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro Fuera de ti, nada deseo, Señor Y si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro Fuera de ti, nada deseo, Señor Si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi amado, mi tesoro Fuera de ti, nada deseo, Señor Y si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro Fuera de ti, nada deseo, Señor Déjame estar aquí Junto a ti, mi Jesús Déjame estar aquí Junto a ti, mi Jesús Adore a ti, mi Jesús Déjame estar aquí Junto a ti, mi Jesús Hoy, yo soy un altar Donde puede morar Hoy tu dulce presencia Ven, yo soy un altar Dígale a Él Que sea digno de ti Agradarte Dígale a Él Dígale a Él Hoy, yo soy un altar Donde puede morar Hoy, tu dulce presencia Hoy, tu dulce presencia Dígale a Él 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 Y me aposto en tu presencia En adoración Hijo de Dios Recibe hoy Toda la gloria La honra y honor Quiero levantar mis manos Yo quiero levantar mi voz Ofreciendo a ti mi vida En santidad y amor Hoy, Padre, solo a ti te ofrezco Mi vida y mi corazón Y me aposto en tu presencia En adoración Hijo de Dios Recibe hoy Toda la gloria La honra y honor Hijo de Dios Hijo de Dios Recibe hoy Toda la gloria La honra y honor Y toda la gloria La honra y honor Hoy, toda la gloria La honra y honor La honra y honor